Dime cuándo. Ya. Buenos días muchachos. Miren, quiero mostrarles algo. Todavía están ensangrentados los huevos. Yo chequeo el cascarón cuando los pollos están naciendo. Si el pollo no pica y rompe el huevo mitad mitad, yo lo descarto. El pollo. Tiene que romper el huevo mitad mitad, porque esa es la correcta posición que necesita el pollo para nacer. Cualquier pollo. Una interrupción, disculpe que lo interrumpa. Y los pollitos cuando están naciendo no pican los huevos arriba de un hoyito. No, ellos lo pican. Una parte que lo pican. En el medio. No, no en el medio. Es donde está la formación de la cámara de oxígeno. La cámara de oxígeno se vira, se agranda y se vira directamente donde está la cabeza del pollo. El pollo provoca eso, meneándose. Los últimos tres días antes de nacer, el pollo comienza a menearse, a menearse, a menearse. Esperando buscar la posición para salir. Es la misma que un niño en el vientre de una mujer, que comienzan a menearse, a menearse, a menearse. El pollo que no tiene la fuerza suficiente se va a quedar seco, atrabancado. Pero nosotros los seres humanos cometemos el error de ayudarlo a salir a ellos de nuevo. Grave error. Un error muy grave. El que no tiene fuerza para salir de ese cacarón, nunca va a tener fuerza para matar a un gallo. No importa la comida que tú le des, serán débiles toda la vida. Venga, venga, va, qué lindo. Gracias.